Hola pibes y pibas, bienvenidos a un nuevo video del canal, esta vez con la serie de desafíos, retos que dejan en los comentarios, esta vez Pablo no se cuanto, dejó el desafío de jugar con la sensibilidad al 14, que seguramente estén viendo el comentario en pantalla, así que no me olvido ponerlo porque siempre me olvido, así que vamos a poner la sensibilidad al 14 y vamos a mandar partida. Acá nos metió a partida, uy va, conexión interrumpida parece, voy a poner el sniper, se sacaron el huarzo, de turbio, bastante turbio, a ver como funciona la sensibilidad, uy, tengo no para hacer trickshot, no, pero como no tengo van a hacer trickshot la verdad, si te soy sincero, no me apetece hacer un trickshot la verdad, voy a asustar, ¿va a pasar tal vez el huarzo? No, no, o si Muerto, enjambre, las pelotas, enjambre No, están hackeando, están hackeando, están hackeando ¿Cómo que enjambre boludo? ¿What? Este chabón es hacker Si no hay chance ya ha sacado el enjambre boludo No, decían, mira el ping boludo, ¿qué onda? La puta que me parió boludo, una parte que quiero jugar un desafío que quiero hacer y me ha aparecido No, no, encima está la acción de balaiadísima encima Uy, dios boludo Ah, siguen apareciendo enjambres encima Ah, y el PSD, no, son hackers todos Son hackers todos Y también me quedo tranqui con eso Son hackers todos, boludo Y por todo su equipo de hacker Hacimos malísimo, boludo, que anda ¿Cómo sos tú el malo? Ahí te vi Muerto Humillando a hackers ¿Cómo no? ¿Cómo no? Desde tiempos Inmemorables Más que tengo que desactivar el wifi Ahí está justo, me lo pongo a desactivar ahora Que me están puyando el hacker La respuesta es sí Eh, what? ¿También tienen 9bot o algo o no? Me imagino que no No Por suerte ahí al menos Ahí al menos no tienen nada Vamos a ver por acá No sé, se me laggea todo, pero Ah, te imaginabas Clavaba ese tiro Hubiera estado cheto, eh Hubiera estado muy cheto Por dios ¿Cómo se te transporta el jugador? A ver, dónde hay cara Ahí van a presionar acá No, no sé Según mis cálculos Choma, choma, choma Ah, lo maté con la Con la cosa esta No, pero no me des una 5-7, hijo de puta No, te das cuenta que son malísimos, boludo Son malísimos A pedazos se caen, boludo Me voy a agarrar la N y lo voy a cagar a tiros Lo voy a recontra cagar a tiros Me parece que lo pongo a dar vueltas Besate, sí, otra vez, dale, boludo Nina doble, clavamos ahí Agarrando un par de tiros, pero Ah, me acabo de transportar adentro otra vez Bien, bien, bien No pasa nada Vamos a ir otra vez por allá Pensé que iba a caer a alguien Al menos, no Muerto Bien Me voy acostumbrando, me voy acostumbrando a poca la sensibilidad, eh De a poquito, de a poquito, de a poquito No, sí, una vez que tienen force Oh, a mí me te transporto Es que estoy usando el laja a mi favor No, no, no Este tiene hacks A mí me acaban de caer 25 misiles Ah, también se sacó el enjambre Ok Podemos intentar no morir Me serviría bastante, pero va a estar complicado Tenemos un hacker de mierda en la partida Listo Bueno, primera partida Pues también no se puede matar Pero lástima que hay hackers Ese es el único inconveniente que tenemos Y el a, el a, el a, por Dios Bien, bien, bien Eh, que pasaba ¿Por qué tan lagueado? Si este chaval es el que tiene los hacks Néstima que aunque lo Lo reporte no vale No le va a pasar nada Así que nada Vamos a ver la otra partida Vamos a ver la otra partida Vamos a ver la otra partida Bueno, como están viendo Me está metiendo Eh, a la misma partida Que el hacker Así que No sé Tengo que rezar Para que no me toque en su equipo Y... Bueno, bueno Mejor no vamos a ver los emblemas Mejor Vamos a evitar los emblemas Amigo Por Dios Quiero una partida Sin el hacker No, no existe otra lobby Al parecer no Y ya me toca En contra del hacker O sea, todo mal No, no tengo una squad En esa cosa, boludo No, definitivamente No están entendiendo A ver si Acá contra todos ¿Sabes si me meten Contra todos al menos? No, contra todos Ahí menos Posible que me toque partida Que otra cosa, boludo A ver que más hay Pocar y destruir Si hay 30 Pero es una no más Va a estar imposible esto Estoy seguro Ah, bueno Vamos a probar Y que no nos meta A doble por equipo Sino que nos meta con el hacker A rezar Y nos mete con los hackers Bueno A ver Es carache Tengo carache Bien, tengo carache Estoy en contra de los hackers Si En contra de los hackers A ver El problema en realidad No es que tengan Aimbote El problema es que sacan Todas las rachas En un segundo Ah, y el otro problema Es que estoy a 14 Con 14 sensibilidad También A ver si se puede considerar Una desventaja Que yo La consideraría Si estoy sincera Está para tenerlo en cuenta ¿No? Mirá, no Que son maldísimos, boluda Pedazo Se caen los hackers Ah, pedazo Ahí te cago De verdad De verdad De verdad Asomate otra vez No se va a asomar Porque es un cagón De mierda Opa ¿Y ese tiro? Ahí te vi Muerto Séntate Muerto O hambre Y otra si no es aguantarla Porque creo que si la aguantamos Ellos tienen que matar Si una persona Para sacarse la racha Si o si Y ahí le dan tipo Los mil puntos Y toda la cosa esta Pero si no Ah, me matan otras, ¿no? Si Pero si no Si no matan a nadie No se pueden sacar Las megas rachas infinitas Así y demás Así que Cheto Llegar a matar A mi me mató El hacker igual Hay que ver Nomás Si Tira las cosas Ahí Están ahí A ver A ver si se activa A un botón No, no No No, no No, no Mientras se active A un botón Yo Podemos hacerle pelea Y ya Se activa Ahí Ya Chao Partida Chao Todo Me abro Que no Esta es un desafío Con la Encima Va Para que no se vea Porque no me gusta Ah, lo tenía abajo Bien Cheto, cheto Y también Con el ping El ping No 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 está bueno No, estás Puedo Cada pedazo Te estoy mandando Con sensibilidad El 14 ¿Qué no? Tienes a ver Esta arma Verga Boluda Realmente es una Verga Tiene como Cajas Para usarla Y lo peor Es que le pones El Héctor Disparo Y no lo usa O sea ¿Para qué carajo Le pones el Héctor Disparo Si no lo vas a usar No te pongas el Héctor Disparo Listo Modera Nueve Bien Nuestro compañero Eso me sirve Compañeros Así Necesitan A ver Acá Rxd Rxd Mira Humilde Después Los chabones No Agarran Se sacan El Swarm Se sacan El Todo No A ver A ver Necesito Arma Más La Vector La Vector Como se usará Que ya hicimos ahí La guía Que Subí video De la mejor configuración Para la Vector Así Vamos a ver Si podemos Matar Con esta A los Hackers De mierda Acá hay un chabón Muerto No, no, no Complicado Complicado Contrable En el Iper Semi Automático Que también Pueden ver El video De ¿Cómo se llama? Puntuando armas Bien Chabón hacker De puntuando armas Que está muy bueno Y que también Le fue interés Eh, what? No, me la conté Y está campeando Y que también Le puede interesar Este punto Pero me es Naipi Darle pelea Al Eh, bueno Se están tocando Todos tryhard En nuestro equipo Lamentablemente Lamentablemente Nos están tocando Todos tryhard ¿Dónde verga está? Ah, está el compañero También ahí atrás Ok, camperín Y campero Ahí están A ver Encima camperos Con hackers Nada Una buena combinación ¿No? Hacemos otra vez Compadales Ay, ay Ya empezaron A tirar La racha Que a este punto Igual pueden ser legales Este punto De la partida Ahí te vio No, yo mate No, bueno De todo lado Me disparo ¿Dónde? ¿Qué es esa? Mira Blanco confirmado Puta que los Recontra parió Boludo Me ha caído en la cabeza No, no, no Llego por acá No Bien, bien, bien Puta que los parió Boludo No, no tengo No, no tengo ahora nada Encima Me olvidé ¿Pero qué hace este chabón Atrás? ¿En qué momento? Salí tosco de mierda Hay que matarlo Hay que matarlo Este chabón Ahí está Guarzo Dale, boludo Ahora si me pegó Acá en la pared Casi, vale Casi, casi Me pega Así se me por acá Vamos a intentar Que vuelva el huarzo Que acá creo Que no me podría pegar A ver No, por las dudas Por las dudas Vamos a asegurar Bien No hay nadie acá Muerto Cagón de mierda Bien Ojo, ojo Vamos a dejar el paso otra vez Que linda Un facaso en el cuello A este hijo de la gran puta Que hermoso Es satisfactorio Cuanto menos Ojo Que viene otra vez El huarzo Yo me meto Para que no morí Como un idiota Boludo Una vez A este compañero Le cayeron los misiles Yo como me avive Ah, pará Que tenemos también Al mister tryhard Del otro equipo Sí, a ver Esos amigos Yo te juro Enjambre Boludo Pero como te sacaron El enjambre Tenés 11 kills Boludo 11 kills Ah no Esta tiene más kills Igual No, no, no El enjambre Todo eso fake Tiene hacks What Bueno Vamos a intentar Juer una partida Sin hackers Y si no nada Sería el fin del video A ver Ahí se está activando Los hacks No ves Ah, encima Él dirige eso Que no entiendo nada No entiendo nada Bueno, básicamente Ahí se podía ver De alchona Acuchillando Ahí No sé Que estaba haciendo Pero bueno A ver Cosa de la sensibilidad Porque es el punto Del video Se puede Se puede Ya dije Para mí lo más complicado Va a ser jugar Con uno de sensibilidad Eso sí va a ser complicado O sea, amigo De verdad No hay otra lobby Que no sea Lo de Bueno No hay otra lobby Vamos a jugar con bots Vamos a poner los bots En En Surtido Creo que hay Surtido acá A ver Contra todos No Vamos a poner Moda juego Eh Sí, otro Contra todos Contra todos Ajuste de bots Acá Vamos a poner Eh 6 bots 7 bots 6 bots En Curtido En curtido Que curtido Es bueno Tipo Es Está entre Veterano Que es lo mejor Y el otro Que es Lo Bueno No tengo Claro Creo que tengo Una clase Con el sniper No más Me sirve Me sirve O juego Con las caras Chiquitas Bueno Tuvimos que entrar En una partida Con bots Boludo Porque Porque No podía jugar Una partida Normal Si Ahora Dejá Que Se me Meta La partida Esta Seguida Super Random Y Vamos a ver La sensibilidad El 14 Como pueden ver Que te digo Ah Bueno También tenemos Cagones acá En el juego Al parecer Igual acá Boludo Es mucho más lindo Porque las balas Pegan todas Tipo No 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 tenés Casi la Es hermoso Es precioso 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 El paraíso Te digo que A 10 Tal vez la puedo poner La sensibilidad 14 O sea La tengo a 9 A 10 Yo creo que estaría Bastante bien Si No 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 Está bastante Tinda Y esto Que hacen Están jugando Ahí los jueguitos No Y este Me viene a buscar A mi Amigo Mirá que está Mirá que está Encurtido Que en teoría Es bueno Y los bots Se caen a pedazos No Otra vez A su caso No Amigos Que hijos De puta Una gana De clavarnos A su caso Tienen los bots Son de carajo Tiré la granada Damos a uno Damos a otro Esta la SWAT Esta yo la puse En el ranking De las armas La puse muy baja La puse como basura Creo Vamos a ver Quieren ver como mata Bueno Lo que si es que No se mueve nada Pero bueno Porque es de ráfaga Ningún arma de ráfaga Se mueve Me va a caer la granada ¿No? Casi Bien Vamos a ponernos Sniper Porque si no No vamos a fundir A los bots Ahí va Lo más ¿De dónde? Ahí va Sentado Sentado Si si ve a 14 Si le va a pegar Sniper Igual Esencial 14 A ver Dónde está Ahí va Ven acá Compá Mira lo que estoy Errando a ese chabón Mira que no se está Dando cuenta Que estoy acá Ahí va Ahí va Uno Ahí va Ahí va A pedazos Ahí va Se mueve Demasiado Igual Al parecer Al ver Tanta muera Tampoco es la sensibilidad Yo ya dije Una 12 Tal vez En una vez En una de esas Una 12 Puede rentar Que las pelotas No le pegue eso Vamos a ir La mierda De verga Estaba Este que estaba acá Ahora me hago un trickshot Ahí Plumba Y me mata El chabón A ver ¿Dónde está? Ahí está Plumba ¿Ese aparece acá? Sit down Eso no le pegué Falso Ahí va Ahí va Ahí va Lo que pegamos Con sniper Igual Pero no Los bots Boludo Están tontos ¿Qué le pasa? Uy Tiene escopeta Te iba a decir Igual sacó Las dual A la mierda Los bots Están Te digo Están traigas Los bots Ay amigo Están retras A ver cuánto va 14 kills Está loco Amigo dale La pija Ahí va Ahí va 22 Nos faltan 8 kills 8 kills Tranqui Nada Nada Che No griten Dale Ahí matamos A otro No lo matamos No lo robar What? Ahí va 5 kills 5 kills No No lo veo Ahí va Creo que ir a otro Ese no importa Y la última Aquí la podemos hacer Épica Intentamos hacer un trickshot Podría intentar hacer un trickshot Tú lo ves Sniper Me ganó A ver el bot Ah Con mira de iron No vale No vale Che Están recagando A ver Nadie Por acá Ahí va Uno Plumba That's it Faltan 2 kills Nos faltan 2 kills Esta kill Así nomás A ver si podemos hacer Una kill Igual Estaría bueno ¿No? Me debe traer Hay un osco Pero claramente No salió Ahí va Ya lo tenemos Que hacer La kill Especial ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pegaba? Vamos a ver La kill A ver A ver A ver Estuvo muy linda Quería hacer Un trickshot Pero bueno Me quedé Boludeando Ahí en el piso Pero mira Flumba 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 Épica Épica Bueno Espero si os haya gustado Denle like Suscríbanse De todo eso Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Guau Chau 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 ¡Suscríbete al canal!